La institución decide incorporar sillas con propósito porque de hecho la mayoría de temáticas que nosotros trabajamos en los diferentes talleres, no solo en la carrera de arquitectura de interiores, sino en todas las carreras, tratamos de trabajar diferentes proyectos con propósito o sociales. Queremos incorporar en el mindset del estudiante esta visión social o esta sensibilidad social tan importante para un profesional. En el curso de taller 7, donde el propósito es hacer una silla, un mobiliario, nos dijeron que teníamos que hacer una silla con un propósito, un bien social. Entonces, lo primero que pasó por mi mente, de hecho, fue hacer algo que se ha inspirado en mi mamá, ya que ella tiene la enfermedad de esclerosis múltiple. Desarrollar mobiliario con propósito, con un propósito social, ya sea discapacidad, temas de educación, necesidades de todos los aspectos. Antes uno no se daba cuenta a veces de las limitaciones que puede haber en la calle o en los distintos lugares donde uno va. Ahora, al tener una persona tan cercana a mí como es mi mamá, definitivamente nos damos cuenta de cuán importante es tener esa ayuda para poder seguir con su vida diaria. Sí, de hecho, este fue un prototipo. Lo iniciamos haciendo bocetos de cuál sería la mejor opción de silla andador. Hicimos cantidad de bocetos, creo que hicimos 30 dibujos a mano. Y como fue un prototipo y es el único, de hecho, creo que sí se puede mejorar en una versión 2.0. Tenemos estas dos propuestas, que es NeuroWalker, una de las sillas que está orientada para personas con esclerosis múltiple, también para personas mayores, que es como una especie de andador. La persona camina y a la hora que se canse se puede sentar y sentirse muchísimo más cómoda. Y en el caso de Varkre es una silla para personas con enanismo, con estatura baja. Sabemos que la ciudad no está preparada para estas personas. Y es una especie de scooter donde ellos se pueden movilizar con la scooter cuando se cansan, porque también tienen momentos de mayor cansancio. Levantan una de las piezas, que es esta de aquí, se pueden sentar y además también les puede servir como escalera para poder alcanzar diferentes lugares. Cuando yo le conté que estaba haciendo algo inspirado en ella, ella se emocionó mucho porque me dijo que no solamente le iba a ayudar a ella, sino a cuántas otras personas que tienen esta misma necesidad pueden necesitar este apoyo. Tengo tres hijos, pero ella es la única mujer y bueno, aunque todos me apoyan, igual que mi esposo, ella ha sido la más unida a mí, la que más, yo siempre decía, no solo mi brazo derecho, sino izquierdo y la mitad de mi cerebro. Esto, la silla realmente es ideal. Lo único, como ella me dijo, voy a hacer ciertos cambios por el peso, por todo esto, pero para mí sé que va a ser ideal, no solo para mí, sino para muchas personas como yo. Incorporar este tipo de temáticas de manera natural, que el estudiante empiece a acercarse mucho a estas deficiencias sociales que tenemos y que vemos y puedan desarrollar este tipo de proyectos tan importantes. Todos podemos tener una carrera, una profesión, un trabajo, pero siempre creo que llena el poder ayudar a otras personas y si en algo de tu carrera puedes ayudar o hacer algo mejor para poder mejorar la calidad de vida, o una sociedad, o algún grupo, creo que eso es importante y es valioso. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!